Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de un presunto hecho de inseguridad que sucedió muy temprano esta mañana, cerca de las 7 de la mañana, cuando un gendarme caminaba por calle Inca Garcilaso antes de llegar a Miguel Lillo. Allí habría sido interceptado por un presunto delincuente que quiso asaltarlo. El efectivo sacó el arma, disparó, el joven fue trasladado al Hospital Centro de Salud, pero allí los profesionales médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida. Y también vamos a hablar de deportes porque ayer Peñarol ganaba 2 a 0 pero terminó perdiendo 3 a 2 frente al Palmeiras de Brasil y esto entonces es una muy buena chance, le abre una puerta bastante importante a Atlético Tucumán que el próximo martes va a recibir en su cancha allí en el Monumental a Peñarol en un nuevo compromiso en el marco de la Copa Libertadores de América. Con estos y otros temas estaremos luego a partir de las 8 de la noche. Los esperamos, muchas gracias.